Hola a todos, buenas tardes, aquí es mi presentación personal Mi nombre es Rafael, mi último nombre es White Soy estudiante, soy 22 años, soy de Lima, en Perú Mi número de teléfono es 4 3 1 0 1 5 0 Mi teléfono es 9 3 1 0 1 5 0 7 6 Mi número de teléfono es 8 Avenue 744, San Luis District Gracias por ver el video Gracias por ver el video